Esto lo más buscado en las redes sociales y tiene que ver con este, con este gran incendio en Grecia, el primero, porque recordemos que hay 74 víctimas, 74 muertos por la gran ola de calor que se está produciendo en estos países, 40 grados de máxima en toda Europa y Japón, también están sufriendo muy, muy, muy altas temperaturas. 74 muertos, 150 heridos en lo que va de estos días nada más con este incendio que se ha devorado casas y que habían contado 50 víctimas, pero después de encontrar una postal muy aterradora, pero muy significativa de lo que pasó aquí en el incendio, encontraron cerca del mar, a metros nada más del mar, una familia abrazada, una gran cantidad de personas, 29 personas estaban abrazadas y que sus cuerpos habían sido calcinados por el fuego. Los turistas tampoco lo pueden creer porque son grandes, grandes llamaradas lo que está sucediendo y el humo no deja de cesar, obviamente, por este gran incendio. No dan abasto para paso. No dan abasto los bomberos y la gente de Grecia luchando para terminar con el fuego que se ha creado en las zonas más altas como estamos viendo allí en imágenes.